Cuando estoy contigo A un mundo divino, lleno de alegría Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado Por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo Por estar enamorado Porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias Le doy gracias Gracias a Dios Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Tú y yo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Por estar contigo, contigo Tú eres el amor que yo esperaba Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le doy gracias al amor Guayá, guayá, guayá Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por estar contigo, contigo Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo tú y yo Gracias a la vida, gracias al amor Yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios Le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios Le doy gracias, le doy gracias Yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios Yo le doy gracias, muchas gracias